Muy buenas tardes a todas y a todos, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidas y bienvenidos a su casa. La verdad me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Perdón a los que no agarran, la verdad ya ni siquiera silla, llegó demasiada gente. La verdad es que la convocatoria fue muy exitosa, creo que mucha gente esperaba precisamente esto. Y les agradezco muchísimo a gente que tuvo que viajar por muchísimas horas para llegar aquí, gente que viene de lugares tan lejos como Benito Juárez, por ejemplo, la gente que viene de la Sierra de Totonacapan, de Tantoyuca, la gente que viene de cada rincón del Estado, la gente que viene del sur, desde Luxpanapa, por ejemplo. La verdad, muy contento de tenerlos aquí en mi casa. Muchísimas gracias y bienvenidos. Y el día de hoy pues hay una combinación de liderazgos impresionante. Vienen casi 40 alcaldes y alcaldesas el día de hoy. exalcaldes y alcaldesas también, diputadas, diputados, vienen síndicas, síndicos, regidores, vienen presidentes de comité, vienen liderazgos, vienen exfuncionarios también. La verdad, muchas gracias. Esto demuestra que realmente este equipo está más fuerte que nunca. Que por eso yo quise invitar a la gente el día de hoy. Para que no nos vengan a espantar con el petate del muerto. Porque ya había voces que decían que este equipo se estaba desmoronando, que había muchas cosas que estaban pasando y la realidad es que yo veo este equipo más fuerte que nunca. Lo veo fuerte, en primer lugar, por la enorme convicción que hay. Porque saben que el año pasado no nos ganó el gobernador, no nos ganó Cuitláhuac García, nos ganó un fenómeno nacional y que desgraciadamente, a pesar de haber tenido una votación histórica de casi un millón y medio de votos, perdimos con una persona que no estaba preparada, una persona que no tenía los méritos y una persona que el día de hoy demuestra la incapacidad enorme que tiene. Por eso, el día de hoy, millones de veracruzanas y veracruzanos se arrepienten de haber tomado una decisión equivocada. Y no solamente con el gobernador, también con las diputadas y diputados que se eligieron en las pasadas elecciones. Gente sin preparación, gente sin convicción, gente que simple y sencillamente vota lo que le dice un líder y que no reflexiona las cosas por el bien de Veracruz. La gente está arrepentida y en ese arrepentimiento está nuestra oportunidad de regresar en el 2021 con más fuerza que nunca. Por eso es tan importante esta elección del Comité Estatal. Porque aquí se va a definir el futuro del partido para el 2021, pero también para el 2024. Porque para tener, una vez más, una oportunidad real de ganar la gubernatura en el 2024, tenemos que hacer un gran esfuerzo para que en el 2021 refrendemos las alcaldías que tuvimos la oportunidad de ganar en las elecciones del 2017. Tenemos que trabajar también para tener fuerza en el Congreso, para que no pase como en estos momentos que con una arrolladora mayoría de morena se votan cosas en perjuicio de las veracruzanas y los veracruzanos. Por eso necesitamos una diligencia fuerte, una diligencia que no se arrodille ante el poder, una diligencia que realmente nos represente a todas y todos los veracruzanos que no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Desgraciadamente, regresa ese fantasma que hubo con Fidel Herrera y con Javier Duarte de que se quiere meter el gobierno en nuestro partido. Que quieren poner dirigentes a modo para que lleguen malas candidatas y candidatos en el 2021. Para que realmente el PAN sea una oposición tranquila. Una oposición que no hable, que no critique. Una oposición que realmente no representa a los veracruzanos. No podemos permitir eso en el PAN. No podemos permitir la mano de Morena en nuestro partido. No diré sus nombres, pero platicando con alcaldesas y alcaldes, me dicen que les han hablado directamente del gobierno del Estado para pedirle su apoyo al otro equipo. Eso es una verdadera vergüenza. ¿Cómo es posible que el gobierno del Estado tenga realmente ese cinismo para poder hablar a nuestras alcaldesas y alcaldes y decirles por quién votar dentro de nuestro partido? Estas mujeres y hombres que nos acompañan el día de hoy han aguantado y han resistido los embates del gobierno. Han sido valientes ante las amenazas del gobernador y también ante las tentaciones de decirles que si votan a favor del otro equipo habrá obra pública y habrá apoyos. No hay nada más alejado de la realidad. Este gobierno no apoya a nada y a nadie, ni siquiera a sus propios alcaldes. Por eso, significo mucho la presencia de mis compañeras y compañeros alcaldes el día de hoy. ¿Por qué han resistido el embate de Morena y no se han dejado ante ellos? Y realmente, créanme que me apena mucho lo que está pasando en el partido. El hecho, como decía mi papá, es que desde noviembre hemos estado precisamente en estos temas internos. Es precisamente lo que quiere Morena. Que mientras ellos no hacen absolutamente nada por Veracruz, nosotros nos despedacemos entre los panistas y nos mantengamos ocupados precisamente en esto para no poder salir a buscar el apoyo de la gente y criticar el mal gobierno de Veracruz. Eso es lo que quieren precisamente en Morena. Es una pena que desde noviembre estamos en esto. Y es una pena como, de una manera ilegal y tramposa, el Tribunal Superior, el Trife, anuló la elección. Una elección limpia, con una alta participación, que no tenían ningún derecho a anular. Lo hicieron porque hubo intervención directa del gobierno federal, porque a ellos les interesa que sigamos en esto. Ahora, el otro equipo habla de unidad. Yo estoy a favor de la unidad en el PAN, pero nunca estaré de acuerdo en la unidad con los panistas que los quieren vender. Con los panistas... Con esos panistas que quieren regresar a ese PAN, que lo único que les interesa son las plurinominales y las regidurías. Yo no voy a permitir la unidad con esos panistas que quieren regresar al PAN rojo, ahora al PAN moreno. Eso no lo podemos permitir los que tenemos la convicción. Por eso tenemos que trabajar de manera que se vayan aquí a su casa para poder refrendar el compromiso con ustedes. Entonces, había estado yo bastante tranquilo, bastante callado. En la elección pasada quise ser prudente porque todos eran mis amigos. Pero ahora no. Ahora me voy a meter en serio a favor de mi amigo PAN. ¡Duro, duro, 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 duro! Me quiero meter porque quiero un PAN fuerte. Un PAN que realmente represente los intereses de los veracruzanos. Un PAN que no sea una oposición irreflexiva. Nuestras autoridades municipales tienen que trabajar con el gobierno del Estado. Pero tienen que trabajar de una manera digna. Siempre unidos, evitando abusos y evitando también que se les manipule. Necesitamos ser una oposición responsable. Una oposición constructiva. Una oposición que proponga a los veracruzanos una realidad alternativa. Eso es lo que yo quiero del PAN. Y por eso yo apoyo y lo quiero decir con todas sus letras a mi amigo Pepe Mancha. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! Lo quiero apoyar porque Pepe tiene formación partidista. Porque Anitta desde los 16 años. Porque viene desde juvenil. Porque cree en la doctrina. Porque la conoce y la aplica. Quiero apoyar a Pepe porque no se nos debe olvidar que Pepe murió en la transacción democrática de Veracruz. Que Pepe fue el presidente del partido que por primera vez habló la gubernatura de Veracruz al PRI en este 2016. Porque no se nos debe olvidar que Pepe es el dirigente del 2017. Y que a todas las autoridades electas del día de hoy, Pepe les ayudó también a llegar a las candidaturas y a llegar a sus victorias. Porque a mí no se me va a olvidar que Pepe fue fundamental también para las alianzas que nos permitieron en el 2018 llegar a casi un millón y medio de votos. Confío en Pepe porque es íntegro. Es de una sola pieza. Porque no se me va a olvidar que en el 2021 tenga las mejores mujeres y los mejores hombres al frente de las candidaturas de nuestro partido. Estoy seguro que así será. Hoy empieza el camino para el 2021 pero también al 2024. En el 2024 vamos a volver a ganar la gubernatura de Veracruz. ¡Gobernador! 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 ¡Gobernador Nosotros no somos veletas Nosotros no estamos cambiando de rumbo a cada ratito Ni nos cambiamos por conveniencia Nosotros no estamos aquí nada más por las candidaturas Estamos aquí por convicción Y por eso les pido su apoyo directo Su apoyo fuerte para mi amigo Pepe Mancha Para que ese 8 de septiembre estemos festejando Que ganó el pan digno, el pan azul, el pan bueno El pan que le va a romper la madre morena en las próximas elecciones Por eso les pido que los que están conmigo Que levanten la mano y que digan sí a Pepe Mancha ¡Sí! ¡Vamos a trabajar! ¡Pepe! 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 estaremos. Y estoy convencido que ganará este equipo porque tenemos la razón histórica y tenemos también la calidad moral para ir a buscar a los panistas. ¡Ánimo! ¡Vamos a ganar y viva Acción Nacional! ¡Vamos! Y bueno, ese ha sido el mensaje de Miguel Ángel Yunes Márquez, líder y grato de Veracruz. ¡Yunes! 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 Bien, pues tenemos mucha tarea que hacer. Es momento de regresar a nuestros municipios. ¿Les dejamos el mensaguito a todos ustedes? Miren, tengo pura plata pesada. Bueno, Kiki no es pesado. ¿Cuál es? Bueno, primero vamos todos a compartir. Puro juvenil, aquí hay puro pan, no hay cualquier pensativo. Vaya todos, nos vemos.